El nuevo Lada Niva Legend, la leyenda del 4x4 en Bolivia. Lada se caracteriza por tener modelos de todo tipo, tiene para ciudad y también para campo. Si te gusta la aventura, la adrenalina y salir a lugares difíciles, el Lada Niva Legend es tu mejor opción. Con un precio de $16,900 dólares, el Niva Legend mantiene la misma esencia que se tenía en años anteriores. Sigue manteniendo las mismas líneas de diseño que tenía desde que comenzó, pero con actualizaciones bastante interesantes. Cómo ser lo que son los neblineros, los áreas de velación bitono, que le dan un look bastante especial al vehículo, además de haberse modernizado un poquito en lo que son los parachoques que tienen el estilo Urban para que puedas llevarlo a cualquier lado y lucir la pinta que te merece. Cuenta con un motor 1700 y una tracción 4x4, además de tener lo que es el roster y el bloqueo diferencial que te van a ayudar para cuando te metas a las partes más difíciles en tu viaje, cuando vayas a hacer las aventuras más extremas. Con un interior totalmente renovado, el Niva Legend ahora cuenta con un nuevo tablero que tiene el computador a bordo, además de que se tiene en la consola central una pantalla táctil con sistema Android, que sirve para poder ver YouTube, Netflix, escuchar música con Spotify, todo lo que necesites en tu viaje que vayas a hacer. Además de eso, tiene un nuevo tapizado en el techo y un nuevo domo de luz, que es mucho más cómodo que en anteriores versiones. También tiene un nuevo tapizado en los asientos, vidrios eléctricos, además de retrovisores eléctricos y tiene todo un pack de isolación de sonido. Esto es algo nuevo que se está implementando en los Niva Legend, que es para que cuando uno esté andando en el confort del vehículo, no se escuche tanto lo que viene por fuera, sino que uno ande totalmente cómodo y sin ninguna interrupción. También tiene un muy amplio interior, muy cómodo para toda la familia y en el tema de seguridad, es muy estable en el andar, además de contar con frenos ABS y EBD, que son asistencias en el camino que te van a hacer falta siempre que vayas a hacer un viaje. Por $16,900 dólares es el 4x4 más capaz que vas a encontrar en el mercado. Este no te va a dejar tirado en ninguna parte y aparte te va a llevar cómodamente tanto en ciudad como en el campo. Te invitamos a que pases por nuestro showroom Lada para que puedas verlo por vos mismo, puedas ver las capacidades que tiene y puedas hacer un test drive para que te lleves el 4x4 más capaz que tiene Bolivia. El legendario Niva, lo vas a tener vos y lo va a heredar hasta tus nietos. Conecta generaciones con el Niva Legend.